A veces suelo ser lo que no quiero ser y a veces hablo mierda siempre lo hago al parecer lo que no quiero decir no lo voy a contar que me vas a contar tú te quedas o te vas visiones claras cara larga y miras triste y llano no tienes lo que quieres entonces viaj por ello hermano con cosas por pagar de karma y de antemano a veces me resigno a veces no hay reparo pa que salvar algo que no quieres ser salvado tiempo ya perdí mucho jugando con los dados no hay letras al azar esto no es el ahorcado no quieres avanzar más homie pero en que has quedado fui el hijo único y mamá no fui el de papi y mami familia matriarcal todas luchando pa' mi gracias por toda la ropa y la pizza con salami gracias por crearme viejas ustedes son mi fami no me rinco ni propongo matrimonio ni a la bajo va ni mi pan es el demonio pasé del pesimismo que antes mezclaba con odio y le di van de sabor tóxica cual plutonio la vida es más que dualidades mira los matices men a mí tampoco me tocó nada de lo que quise tratando de explicarte cosas que a veces yo ni sé no sé por qué juego a culparme si yo no lo avise a veces juego a tomarme el papel del karma y jodarme una por una intoxicándome el alma quien deja de ser cobarde es quien de coraje se arma y ahora pa' despertarme ya no necesito alarma la vi llegar igual la vi marcharse saludó cuando llegó y se fue sin despedirse yo nunca supe quien fue el preso ni quien fue la cárcel alguien pagó la fianza y borrón pa' sobreescribirse le di van de sabor tóxica cual plutonio 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 Gracias por ver el video.